Quiero aprovechar, ya que estoy tomado Pa' poder decirte todas las cosas que me he guardado Sé que no es una hora de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabe que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o llora Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte Pero es obvio Que me duela que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novio Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a este un velorio Cuando tomo mi orgullo Lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Quiero aprovechar Ya, 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 ya You already know, baby Malo, malo, baby, baby One seco No lo he intentado Me voy a llamar Pero qué bien Me voy a decir El baby y el baby Me voy a decir 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 No lo he intentado Yo sé que tus labios conmigo quieren algo serio Si estoy en lo cierto, confiesa y deja el misterio Yo, 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 yo Una relación suena cheesy, pero si te da una bella crisis Solo Úsame como una porno, baby, úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Solo Úsame como una porno, baby, úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Ya vengo por el retorno Yo quiero tu panty de adorno El carro en hotel yo lo transformo, yeah Velita pa' calentar el entorno, sí Con un video no me conformo, yeah Chingar la noche entera en la meta Dime qué quieres que te prometa Yo te quiero pa' mí y completa Compré al mundo, ahí está mi tarjeta Úsame como si fuera tu juguete preferido, yeah, yeah, yeah Yo te cojo y nos cogemos como nunca hemos cogido Una nana A mí me gusta porque fresa y porque siempre estaba presa Siempre luce de princesa Pero atraviesa y le encanta cuando el nene la atraviesa Ella suelta y nunca tiesa A sola Se quita la ropa y lento me baila Yo tengo una amiga y me dice tráila Al lado le di un taste como taiga Úsame como una porno, baby, úsame como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Solo Úsame como una porno, baby, úsame como una porno, baby, úsame como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Te sientes incompleta, baby, ¿por qué te faltan mis pies? Si yo estoy a tu servicio, úsame Si te lo hice tan cabrón que no salgo de tu cabeza Y piensas que es un delito, acúsame Cuando estás solita Pones el reto, me ya quita Si me necesitas Solo úsame Estás pa' darte castigo Me gusta porque chingas y me miras con los ojitos chinos No quiero darte respiro Me da igual oído y se quitó el panty mosquino Úsame Que quiero comerte en la cama, en el yate En la silla de atrás, en el mercio, en el cassette Diciéndote, parce, que rico lo haces En serio Yo sé que tus labios conmigo quieren algo serio Si estoy en lo cierto, confiesa y deja el misterio Yo, 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 yo Una relación suena cheesy Pero si te da una bella crisis Solo Úsame Como una porno, baby, úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Solo Úsame Como una porno, baby, úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Acerajando y dándole sin parar Tú encima de mí Y encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno Pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo es que duermo Dime papi Dime Mami Esa noche ¿Quién la borra? Tú me besaste y se me cayó la gorra Sin muchas labias Sin mucha cotorra Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me ponga serio, serio Tú y yo juntos creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al final nada de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estaba a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Acerajando y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Solo dándole, dándole sin parar Yo encima de ti Tú encima de mí Que yo me iría otra vez pa' Japón Papi, qué penita, tú qué maldición La paleta dulce, azúcar de algodón Y es la única que me llega hasta el corazón Ya no me olvida la suerte estachada Se me ha enredado el pelo en la pantalla Sabes que solo lo hago de leyenda La subo al cielo, yo soy su mensaje El Benito es un diablo y yo ya es un ángel Lo tengo juzgado como si fuera tate Baby, entre nosotros nunca competimos Si preguntan, dice ella, tú lo recordaste Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que me han tomado mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Espera dando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Espera dando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Me ha pasado Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh, la noche grita sexo Oh, oh, oh Adentro de esos labios, bebé, déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso, ey Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no quiere más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría, ey Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría, ey Si el reloj no tiene más tiempo No fronteales a aguantar cuando yo te lo meto Operado a la teta, el miedo lo dejamos en la gaveta El abdomen está lenta Te lo juro que ese culo es de otro planeta Tienes más o más apretado que un coso Entonces yo le meto rápido y furioso Me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo yo, tú sabes, estar celoso Pero una deuda cuando mueve ese booty Me tiene buqueo como un tecato en el churi Y yo perreé a sola a todos los clásicos del uni Yo le compré una uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio Ella tiene novio y ¿qué pasó? Me dejó pero se envició Le vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile fuck you hueputa Real hasta la muerte Baby me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo No hizo nada mal pero quieres que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pega viéndome Sigue ella loco con verdad mordiendo en los cojines Baby tú me matas Es que te pasas Con esa foto si el batuta fogata Te espero en casa Te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme Yo sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Si el reloj no tiene más tiempo Gracias.